Hola amigas, amigos y subs de Youtube, hoy les traigo la segunda parte de la investigación que hice hace un tiempo sobre la comisaría de los santos, en aquel video descubrimos que hay algo atrás de las puertas del ascensor donde unos policías están cuando entramos al estacionamiento, esta habitación oculta tiene un parecido con la que hay adentro de la misma comisaría, porque atravesando un vidrio podemos ver lo que hay adentro de la habitación, mientras que en el estacionamiento puede aparecer y desaparecer el centro de los santos o bien la comisaría si la volteamos a ver. Quiero aclarar que hice muchos intentos, muchos experimentos que a continuación diré, primero y como en el video pasado voy a entrar con el uniforme de policía, y les voy a poner el sexto intento que fue el mejor para darles a conocer todo lo que sucedió, Primero voy a explicarles como entrar a la comisaría, llegamos por la parte de atrás y saltamos la pared que hay y nos ponemos en modo sigilo, es decir nos agachamos y entramos al estacionamiento sin que el guardia nos vea, después bajamos toda la rampa y esperamos a que los policías de la primera patrulla se bajen y se vayan al otro lado del estacionamiento. Mientras eso pasa nosotros nos vamos a esconder en una columna del estacionamiento y vamos a esperar a que un policía tome la patrulla que se vea al fondo a mano derecha, mientras eso pasa vamos a ver el abuso policiaco a mano izquierda. Después de unos segundos el policía va a tomar su patrulla y va a irse del estacionamiento sin antes detenerse un poco justo en la parte del abuso de sus compañeros agentes, cuando se nos acerque nosotros rodeamos la columna para que no nos vea y dejamos que pase, después nos vamos al otro lado del estacionamiento, algunos oficiales van a estar viendo el ascensor donde hay una habitación, a la cual por momento no podemos acceder, lo que tenemos que hacer aquí es ir lo más rápido posible a la columna del fondo del estacionamiento, nos van a poner 3 estrellas de búsqueda aunque esto puede variar en el momento, es decir no siempre que lleguemos a esta parte nos van a poner las estrellas puede ser antes o después, pero aquí viene un comportamiento extraño, como ven un policía viene, pues nosotros nos escondemos en la columna y el se va a quedar viendo algo para después regresar al fondo a apuntar con los demás policías, aquí nos vamos hasta la pared y nos dirigimos a los policías pero cuando lleguemos a esta puerta vamos a ver que vienen los policías que estaban abusando de su poder y van a ver el ascensor unos segundos, después se van a poner a apuntar con los demás oficiales, nosotros nos vamos a ir por la pared y vamos a avanzar mucho, de hecho hasta nos podemos poner detrás de ellos y yo intenté matarlos con un cuchillo pero el juego no me dejaba, como ven aparece el triángulo verde pero CJ no los atacaba, se desaparecía la opción entonces debemos de seguir adelante y en la columna que está enfrente al ascensor los policías se van a dar cuenta y nos debemos de esconder en la columna pero como eran demasiados no pude burlarlos, este intento fue muy bueno porque no use claves, ni trucos y así pude explicarles muchas cosas sin la necesidad de ir paso a paso, pero no fue el intento en el que llegue más lejos, ese fue en el quinto intento por si quieren saber, pero por el momento voy a explicar cronológicamente todos mis intentos porque en cada uno hice un experimento diferente, este es el primer intento, ya hice todo lo de la entrada, sin embargo los policías me vieron, yo los intenté matar pero cuando disparaba mi puntero desaparecía, no se si es un error del juego o algo así, pero los policías me mataron y reaparecí en el hospital sin el uniforme de policía, esto se me hizo muy raro pero así decidí ir de nuevo a la comisaría, ahora en este segundo intento llegué hasta la última columna con éxito y decidí no mover la pantalla para ver que sucedía, como saben cuando no mueves la pantalla por un tiempo el tema desaparece, es decir el minimapa y la vida, así la cámara se puede mover y ver a las personas que van pasando pero en esta ocasión no pasó nada importante, sin embargo CJ habla con los policías cada vez que le ponen las 3 estrellas de búsqueda y a veces siento que dice diálogos que nunca había escuchado pero no estoy seguro de esto, mientras que en este intento me fui hasta con el peatón que es abusado pero no se si por no seguir agachado me vieron y me empezaron a atacar, en este intento fue lo último que me pasó. En mi tercer intento después de que pasara la patrulla que sale del estacionamiento me fui normal para llegar más rápido pero un policía me vio muy rápido, parece que si no vamos con sigilo es muy posible que nos vean, aquí intenté esconderme de todos modos pero ya no lo pude hacer, este intento fue todo un fail, pero al menos aprendimos que debemos de usar el sigilo. Si por algún motivo nos ven los policías podemos jugar escondiéndonos en las columnas como paso aquí, como esto es anterior al sexto intento pues no sabía que iba a pasar por eso este intento no tiene mucha explicación porque ya lo expliqué anteriormente, no hay mucho que decir de este intento. Como les había dicho antes, este fue el intento donde llegué más lejos, sin embargo los policías me vieron y decidí matarlos, en realidad no sé si esto altera el misterio, en realidad creo que sí, incluso con la ningún mi puntero desaparecía, lo bueno de este intento fue que había menos policías, como ya saben se juntan y en realidad no ven a nadie, intente matarlos pero nada, también intente reclutarlos pero no funcionó. De seguro no funcionó porque no eran miembros del GNOVE y no tenía la clave de reclutar peatones, pero seguí hasta la columna que está enfrente del ascensor, es normal que nos sigan y aquí como les dije podemos burlar a los oficiales y estos se irán a apuntar a la salida del estacionamiento. Yo aquí no sabía que hacer me fui con la peatón pero no sucedió nada, me iba a regresar pero pensé que enfrente también los íbamos a poder burlar para sacarlos del estacionamiento, esto casi funciona pero no puede juntarlos si se dieron cuenta de mi, y ya saben me atacaron después de eso me regrese la otra parte del estacionamiento donde llegó una patrulla con un oficial que traía una escopeta, en este intento a partir de aquí usé claves de vida porque si no me hubiera matado, en eso yo lo maté y me puse a ver el estacionamiento pero en realidad no pasó nada interesante, este intento me dio mucho que pensar cuando estaba editando el vídeo. Este intento lo que tiene de diferente es que estoy entrado con una patrulla, si entras con alguna de estas los guardias del estacionamiento no se van a dar cuenta por un tiempo, sin embargo no pude hacer mucho con este intento porque fui visto muy rápido, aunque siento que esto puede dar para más. Ahora vienen intentos muy descabellados, como saben si nos vamos al centro de los santos en el centro comercial donde vamos con smoke a darnos de tiros con los rusos, podemos entrar al inframundo si abrimos la puerta con balazos cuando entremos al edificio, aquí en el inframundo pensé que iba a poder ver más cosas porque no había paredes, sin embargo no pude entrar como normalmente le hago porque no había una pared. En otro intento del inframundo, igual intenté saltar la pared porque pensaba que en el intento anterior me estaba equivocando, pero tampoco pude, pero tenía un plan B, que era entrar con la patrulla, para conseguirla lo tuve que hacer en el mundo normal y ya solo la dejé estacionada afuera del comercio, con la patrulla pude entrar normalmente, eso era bueno aunque como no se veían las columnas y en verdad no supe que hacer dando por perdido este intento, yo pensaba que iba a poder ver algo atrás de los ascensores pero ni hice mucho. Y vean mientras buscaba una patrulla en el mundo normal me fije que entrando aquí, desaparecemos, jajaja vaya pequeña curiosidad amigos míos. Ahora ya sabemos como funciona el misterio, tenemos una idea acerca del patrón que hay que seguir para que los oficiales no se den cuenta de que estamos ahí, entonces decidí hacer otro intento pero ahora con una nueva partida, desde cero, solo usé el menú de trampas para ponerme las gafas térmicas, decidí usar estas y no las de visión nocturnas porque me parece que estas no son necesarias en esta ocasión, así que entré con las gafas térmicas pero mi laptop no aguanta mucho la grabación por eso lo voy a ir cortando en partes, entramos todo con normalidad, voy rumbo a la última columna pero me lograron ver y decidí matarlos, este intento fue malo pero la idea de que voy a poner ver algo con las gafas de visión térmica es buena. Y ya por último me fui a la comisaría de policía de las venturas donde también sucede algo similar, este fue mi segundo y último intento, el primero no lo pongo en cámara porque siento que el vídeo ya se está haciendo muy largo, pero bueno entramos bajamos la primera rampa y esperamos a que unos oficiales se vayan, después avanzamos y bajamos la segunda rampa, como saben la comisaría de las venturas es más grande que la de los santos, sin embargo las dos comisarías son malas, porque en la de los santos hay corrupción mientras que en la de las venturas hay ineficacia por parte de los oficiales, esto lo leí en la página del San Andreas, y como ven hay otro policía viendo la puerta de un ascensor o una habitación, aquí no pude hacer mucho, el policía me vio hizo una llamada y obtuve las tres estrellas de búsqueda, en realidad cuando estaba jugando no se me ocurrían muchas cosas, pero cuando estaba escribiendo en el texta load se me vinieron a la mente muchas cosas que podían suceder, aunque todos los intentos dan algo de información siento que podemos burlar a los policías de la comisaría de los santos y sacarlos del estacionamiento, después tendríamos todo el estacionamiento libre para ver que hay detrás de las puertas, pero son teorías mías. Lamentablemente hay más preguntas que respuestas, como porque no podemos matar a los policías y porque estos se quedan viendo la puerta del ascensor. También porque si nos matan con el uniforme de la policía reaparecemos con nuestra ropa anterior. Bueno el vídeo fue algo largo, intente resumirlo de una forma clara, si les gustó apoyen el vídeo, suscríbanse a hacer que este pequeñín canal crezca, voy a estar leyendo sus comentarios y dando corazón, y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo, adiós amigos que encuentran misterios misteriosamente misteriosos en pleno 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.